Hola, mi nombre es Sebastián Villa, hoy estoy con MAFE grabando el segundo video del curso básico de pintura para niños. Hoy vamos a trabajar trazo y color. Para este trabajo vamos a necesitar hojas tamaño carta y rotuladores amarillo, azul, rojo y negro. También podemos utilizar hojas tamaño oficio o cartulina, papel bomb, papel periódico, lo que nos quede más fácil. Si no tenemos rotuladores también podemos utilizar crayones, lápiz, borrador o lápices de colores. Este primer ejercicio como ejemplo lo vamos a trabajar con lápiz y crayones amarillo, azul y rojo. Vamos a iniciar realizando entonces dos líneas verticales y dos horizontales, puede ser sin regla a mano alzada. El objetivo del ejercicio es tener control sobre el trazo, agilizar la motricidad fina y aprenderse los colores primarios. Vamos a colorear la primera casilla de izquierda a derecha sin inclinar o voltear la hoja. Vamos a pintar en una sola dirección, no vamos a realizar esta primera casilla de arriba hacia abajo, solo de izquierda a derecha. Tampoco vamos a hacer el ejercicio en círculos, vamos a tratar de que quede lo más uniforme posible, rellenando todos los espacios que tengamos en blanco y dentro de lo posible sin sarlinos de la línea. Si de pronto el trabajo está quedando un poco inclinado cuando estemos terminando, vamos a tratar de enderezar el trazo y hacerlo en esta primera casilla solo de izquierda a derecha, no diagonal ni de arriba hacia abajo. La tentación del niño para pintar en todas las direcciones y para inclinar el papel va a ser constante. Todo el tiempo se tiene que corregir desde el primer ejercicio hasta el tercero, para que se adquiera ese hábito de realizar un trazo correcto. La segunda casilla la vamos a realizar con azul, pero de arriba hacia abajo. Teniendo en cuenta las mismas observaciones del color amarillo, vamos a tratar de no salirnos de la raya, de rellenar todos los espacios en blanco y de no pintar en todas las direcciones. La tercera casilla la vamos a realizar con rojo pintando de izquierda a derecha, solo en un sentido horizontal. Vamos a tener en cuenta que entre más rápido realicemos el trabajo, menos control va a haber dentro de lo preferible, se va a realizar entonces el trabajo de espacio. La cuarta casilla la vamos a pintar azul, vertical, para que no se nos crucen los colores. La quinta casilla va a ser rojo horizontal, para que sea intercalado el ejercicio. La sexta la vamos a pintar amarillo vertical, tratando de rellenar todos los espacios en blanco. La séptima vamos a iniciarla con rojo horizontal. La octava va a ser nuevamente amarillo vertical y la última va a ser azul horizontal. Para el siguiente ejercicio vamos a trazar cinco líneas verticales y cinco líneas horizontales del tamaño de toda la hoja. Vamos a repetir lo que hicimos en el primer ejercicio y la primera casilla la vamos a pintar de amarillo horizontalmente, teniendo en cuenta las mismas observaciones. La segunda casilla la vamos a pintar azul verticalmente, la tercera rojo horizontalmente, la cuarta nuevamente amarillo horizontalmente, la quinta la vamos a pintar azul verticalmente y la sexta la vamos a pintar a rojo horizontalmente. La séptima para que no se nos crucen los colores la vamos a pintar azul verticalmente, la octava rojo horizontalmente, la novena amarillo verticalmente, la que sigue la vamos a pintar azul de arriba hacia abajo, es decir verticalmente, la que sigue la vamos a pintar rojo horizontalmente y la última casilla de esta fila la vamos a pintar amarillo verticalmente. En la siguiente fila la primera casilla la vamos a hacer rojo para que no se nos crucen los colores, nos queda un resultado final llamativo para la vista. La casilla siguiente la vamos a pintar amarillo horizontalmente, la casilla que sigue la vamos a pintar azul verticalmente, la que sigue rojo otra vez pero de izquierda a derecha o sea horizontal, la que sigue amarillo horizontalmente, seguimos con un color azul y luego en la cuarta fila iniciamos nuevamente con el amarillo, repetimos lo mismo que hicimos en la primera fila, luego seguimos con el azul, nuevamente con el rojo, otra vez amarillo, luego azul y finalizamos con el rojo en esta fila. La de abajo para que no se nos crucen los colores iniciamos con azul, seguimos con rojo, luego la pintamos de color amarillo, nuevamente azul, hacemos otra vez la casilla roja y finalizamos con el amarillo. La última fila vamos a iniciar con rojo, seguimos con el amarillo, la tercera casilla sería azul, la cuarta roja, la quinta amarilla y la sexta azul, con esto terminaríamos nuestro ejercicio. Para el tercer y último ejercicio vamos a hacer un dibujo sin forma que abarque toda la hoja, vamos a realizarlo con marcador negro o con el lápiz. Vamos a realizar el dibujo con una línea continua, aprovechando todo el espacio de una manera libre, vamos a tratar de que la hoja no se nos mueva y que esté siempre en una misma dirección, que las líneas se crucen entre ellas y que aprovechemos todo el espacio que tenemos disponible. El trabajo lo vamos a realizar con el color que desee el niño y en la dirección que quiera pintar. Si él desea puede hacerlo de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, en círculos, pero según los dos primeros ejercicios que realizamos, el niño va a tender a pintar. En una sola dirección. Vamos a tratar de llenar cada uno de estos espacios sin salirnos de la raya. Vamos a tratar de que cada casilla quede sin un vecino del mismo color. Ya este sería un trabajo libre, que queda a criterio de la creatividad que cada uno posea. Se pueden utilizar los colores amarillo, azul y rojo. Vamos a tratar de que cada color que utilice el niño sea consciente del nombre que le corresponde. Y el objetivo principal es que sea una obra completa, que no nos deje ningún espacio en blanco. Se puede realizar con los materiales que se deseen, si se tienen rotuladores, marcadores, lápices de colores, crayones. Así quedaría nuestro trabajo finalizado. Con este tercer ejercicio finalizamos el segundo curso básico de pintura para niños. Muchísimas gracias. Espero que les haya servido de mucha ayuda. Sopedrán con calidad de vida. Diego Villa, alcalde. Estoy con María Fernández. Me llamo Gracián Villa. Estoy con María Fernández. Estamos grabando. Ahí se salió. Ahí se volvió a salir. Ahí se salió. 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 Es que me quiere mucho. Es que me quiere mucho. ¡Nosotros no estamos grabando!